Esta mujer creía que iban a morir la noche del jueves cuando un tornado arrasó Jefferson City, capital del estado de Missouri. Estoy devastada, me siento mal por lo que pasó en los apartamentos de al lado. Así que aquí es donde teníamos un balcón. Ahora está sobre el auto de mi madre. Está totalmente destrozado. Estas eran las casas de nuestros vecinos. Puedes ver por aquí la ventana de mi habitación y todo está completamente estropeado. Ladrillos por todas partes. Está muy mal. Según las autoridades, en esta ciudad tuvieron suerte de que no se registraron muertes. La alcaldesa dijo que al menos 20 personas fueron trasladadas al hospital en Jefferson City, pero las autoridades dicen que no han podido determinar el número total porque se registraron varias tormentas y aún hay peligro de inundaciones. La tormenta que arrasó esta ciudad fue parte de un sistema que causó unos 29 tornados entre el miércoles y el jueves, mayoría de ellos en los estados de Oklahoma y Missouri. En la ciudad de Golden City se registraron al menos tres muertes. Por lo que sé, no hay desaparecidos, lo que es buena señal. La parte central de Estados Unidos ha sido víctima de estas devastadoras tormentas toda la semana. En Oklahoma se sufren las consecuencias de inundaciones causadas por tormentas que amenazan con desbordar una represa en el área de Tulsa. Nuestra unidad de CNN Air fue testigo de cómo esta casa fue víctima de la erosión causada por el cauce del agua. Lanchetas que circulaban por el río Arkansas golpearon otra represa y algunas de ellas bloquearon el tráfico en la Interestadal 40 que se inundó. La pesadilla aún no termina. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de nuevas tormentas el jueves desde el norte de Texas hasta el estado de Pensilvania.